Hola a todos, ¿se imaginan poder preparar en casa unas deliciosas barras de cereal? Muy bien, hoy en Nestlé les vamos a mostrar una receta para prepararlas. Estas barritas de cereal tienen frutos rojos deshidratados, almendras, coco rallado, extracto de vainilla, extracto de almendras, leche condensada, la lechera, avena en hojuelas, cereal fitness, cereal fitness fruit que vamos a triturar y por último, mantequilla de maní. Yo ya tengo mi molde engrasado y vamos a proceder entonces a triturar nuestro cereal fitness. Ustedes pueden usar la máquina o el método que quieran. Y a medida que lo vamos teniendo listo, lo vamos a poner en nuestro recipiente. Continuamos triturando el resto de nuestra mezcla. Muy bien, trituremos ahora nuestro cereal fitness fruit. Y mezclamos nuestros cereales fitness. Y mezclamos nuestros cereales fitness. Junto con esto, vamos a ingresar también acá nuestra avena en hojuelas. Nuestras frutas deshidratadas. Ustedes pueden usar en su casa las que tengan y las que consigan. Hoy a nosotros nos pareció ideal con frutos rojos. Agregamos una taza de almendras y el coco rallado. Mezclamos todo lo que hemos incorporado en nuestro bowl. Y ahora, en una olla de tamaño medio, vamos a cocinar a fuego medio nuestra leche condensada a la lechera. Junto con nuestra mantequilla de maní. Tan pronto empezamos a incorporar la mantequilla de maní, tenemos que tener cuidado en ir corriendo rápidamente. Cocinamos y vemos como la mantequilla de maní se va disolviendo y nuestra mezcla va tomando un poco más de forma. Ahora que ya tenemos nuestros dos ingredientes bien mezclados, incorporamos la esencia de vainilla, y la esencia de almendras. Este extracto de almendras le va a dar un toque diferente a nuestras barritas de cereal. Ahora que vemos que nuestra salsa ha espesado, apagamos el fuego y dejamos reposar. Tenemos nuestra preparación en el punto exacto y procedemos ahora a mezclar los cereales con nuestra preparación anterior. ahora para mayor comodidad voy a pasarlo al bowl y así poder mezclar mejor. Integramos todo lo que hemos preparado y vemos como ya va quedando lista nuestra preparación. Ya está quedando lista nuestra masa. Podemos pasar al molde. Con cuidado vamos a verter nuestra mezcla dentro del molde. y ayudados con una espátula vamos a aplanar nuestra mezcla para permitir que quede suficientemente homogénea para cuando salga nuestra preparación queden perfectas nuestras barritas. Vamos a compactar toda nuestra mezcla de cereales. Dejamos que nuestra mezcla se enfríe para cortar nuestras barritas y mientras tanto vamos a prepararnos para emplatar. Ahora que tengo mis barritas cortadas procedemos a emplatar. Con cuidado vamos a poner todas nuestras barritas en nuestro plato. Ya tenemos listas nuestras barritas de cereal. Espero que les haya gustado nuestra receta. una receta perfecta para acompañar con un café en escarpito. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!